ah 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 que tanto van a querer de pobre ahi para la tierrista ah 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 oye, y carlito ¿no que está trabajando? ah Mmm, carlos. Aquí había una mata de ese. Aquí los se me lo puede. Los que consumen, como dicen. Toña. Ya lo hago aquí el plazo. Ya, ya Toñito. Ahorita voy. Sí, sí. Gracias. Un poquito. No la pezás de una vez, para que ya lo... No la pez. 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 Poteñiques o circo suffers. Al final de ل ogros. El versículo estándar aborzarte emegerá al baro y ola neva. Ah, sí, hass's, sembracağla al baro. Un ovo de tío. Prácapou entreprises en el baro. Umuksriel ya le pez el ibécil. No, no, no. Vamos para allá, vamos para atrás. El Espíritu Santo 20 25 25 30 31 31 32 33 34 35 36 35 35 No, 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 no. No le enrollas tu soga, Gil, no lo cadeneas tu soga, no, metelo aquí a tu soñito, metelo Vamos a ir hasta la punta primero de ahí y dos lo vas metiendo aquí en la bolsa Ola, acá te ves que lo cadeneas ola? No lo no estaba cadeneando ¡Gracias!